33 gobernadores estadounidenses están firmando una carta para que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se presente ante la Corte Federal de Estados Unidos. Se está diciendo el empresario Gilberto Lozano, que está ahí en pantalla, y bueno, se está diciendo que este directivo, director del grupo del Frente Nacional Antiamlo, FRENA, así se llama este grupo, pues que los mexicanos tendrán acceso al documento pronto en el cual se mencionan estos 33 gobernadores, y bueno, vamos a escucharlo de viva voz. Hola amigos, hoy es 14 de julio, soy Gilberto Lozano de FRENA, y quiero confirmar, confirmarte que en breve los mexicanos tendremos acceso al documento en donde 33 gobernadores ya firmaron la convocatoria que hizo la procuradora de Florida, Ashley Moody, para que López Obrador se presente ante la Corte Federal de los Estados Unidos. Los fundamentos de la denuncia son fuertes en relación a la forma en que ha solapado al crimen organizado y que ha cometido muchísimos actos que sin duda han puesto en jaque la seguridad nacional de los Estados Unidos, 33. No solo los republicanos, adicionalmente gobernadores demócratas también han firmado. ¿Ahora entiendes lo que ocurrió en la Casa Blanca el pasado 12 de julio? ¿Ahora entiendes por qué no les dieron de cenar a Betty Gutiérrez, Müller, y mucho menos a López Obrador? ¿Ahora entiendes también por qué no lo recibieron en la suite donde se recibe a los jefes de Estado y que es una tradición en Washington? ¿Ahora entiendes también por qué el permiso para que la aerolínea pudiera aterrizar en el Chaifa no fue autorizado por la aeronáutica de los Estados Unidos? Amigos, lo que ocurrió tras bambalinas habla perfectamente de la postura, la presencia que tuve López Obrador en donde casi se le dijo, es la segunda vez que te lo decimos, la tercera va a saltar. Pero indudablemente esto va a avanzar y en breve vas a ver lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque López va a pagar por lo que ha hecho. Probablemente no lo pague aquí, primero en México, pero allá, allá ya le tienen contados sus días, aunque usted no lo crea. Dios te bendiga y Dios bendiga México.